Es soco un bien de estar con ti No, 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 no Yo con ti, ya esto, bueno, tú Oh, oh, oh Yo solo, yo solo, no, 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 no Yo solo, no, 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 no Yo solo, no, 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 no No, 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 no Yo solo, yo solo, yo solo No, 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 no Voy a guardar Voy a tocar Ay, es solo, yo solo Y es solo, no, no, no Gracias por ver el video Gracias por ver el video